Regalen algunos minutos de su tiempo, no más. Espero no demorarme más de 15 minutos en esta presentación, pero lo que sí quiero hacer es dejar claro totalmente lo que es el plan de negocios de esta maravillosa plataforma. Y me dispongo a compartir pantalla para que cada uno de ustedes puedan ver la maravillosa oportunidad. Quiero que me confirmen los confitriones si se puede ver mi pantalla. Y se visualiza. Perfecto. Muchísimas gracias, Arnival. Bueno, para todos ustedes, IEX Inversor es la oportunidad que va a cambiar tu vida sí o sí, si tú tomas una decisión. Y quiero empezar en esta noche diciéndote algo. Una de las claves del éxito financiero de cualquier empresa o persona radica única y exclusivamente en saber hacia dónde va el mundo y llegar allí primero. Eso no lo dije yo. Lo dijo alguien mucho más reconocido como Bill Gates. Y en eso quiero basarme hoy. Hoy el mundo ha venido cambiando, ha venido evolucionando. Y esa evolución te ha permitido a ti hoy que estás aquí poder cambiar tu realidad económica solamente tomando una decisión. Pero vamos a ir más a profundidad en lo que es esta oportunidad que sin duda puede lograr llevarte a cumplir tus sueños. ¿Quiénes somos? Eso es algo fundamental que yo quiero que tengas claro. Somos un proyecto de inversión descentralizado. Escucha bien, descentralizado que busca que tú hoy puedas tener beneficios económicos a través y mediante la tecnología y la inteligencia artificial y humana para que puedas empezar también a apoderarte de los beneficios que generan los mercados financieros. A través de una misión que es impulsarte a ti que estás allí en los mercados financieros. Y sé que de pronto estás un poco confundido porque no has escuchado este tipo de conceptos que son los mercados financieros. Pero no te preocupes porque aquí vas a encontrar un equipo que te va a ir mostrando ese camino y que te va a ayudar a que puedas lograr la estabilidad y crecimiento económico que tú estás deseando. Y esto quiero que lo dejes claro porque aquí no vas a tener ningún tipo de limitantes como el sistema tradicional que impone. Aquí tú vas a tener un negocio extraordinario un modelo de negocio que se centra también en el mercado multinivel y mercados financieros para que tú puedas alcanzar los objetivos que tú quieres. Nuestra visión obviamente nuestra visión es que seamos reconocidos como la plataforma el proyecto de inversión a nivel mundial pero como los líderes del mercado financiero. Y yo creo que es una visión que está muy cercana a cumplirse porque hoy estamos apoderándonos del mercado estamos mostrando la solidez y lo que hizo Alexander nuestro cofundador al inicio fue mostrarte eso ninguna otra empresa muestra la transparencia de esta forma y tú hoy tienes la oportunidad a través de una empresa a través de un proyecto serio transparente honesto donde tú vas a poder invertir tu dinero y sobre todo generar grandes rentabilidades. tenemos objetivos también pero yo creo que uno de los objetivos más fundamentales es lo que tú te vas a centrar en esta noche es que nosotros como empresa nosotros como plataforma queremos que tú puedas cambiar tu realidad económica y si tú viniste aquí porque te gusta ganar dinero si tú eres un socio inversor si eres un desarrollador de redes si eres un empresario entonces estás en el lugar correcto porque esta empresa te va a mostrar la garantía y la solidez para que puedas lograrlo. ahora ¿cómo es que lo hacemos? para esas personas que están aquí por primera vez ¿cómo es que tú inviertes dinero y luego de eso generas una rentabilidad bastante considerable? yo sé que ya te la comentaron antes de invitarte a la sala pero quiero que entiendas algo los mercados financieros son un negocio y son un mundo en el cual cualquiera de nosotros puede estar antes antes esta oportunidad solamente la tenían unos pocos pero gracias a lo que es el mundo digital a la nueva era en la que estamos viviendo cualquiera de nosotros puede apoderarse también de los dividendos que se generan a través de él ahora y el mercado lo hace a través de softwares desarrollados por un equipo de especialistas que lo que hace es así como estaba mostrando nuestro CEO Alexander mueven capitalizan el dinero a través de criptomercados mercados de divisas mercados futuros mercados bursátiles generan rentabilidad y también la comparten contigo eso es lo interesante hoy con más de 80 mil usuarios activos dentro de esta plataforma de este fondo de inversión y que está generando hoy por hoy un eco en la industria total como la plataforma número uno en rendimiento ahora nosotros para que tengas claridad total no estamos invirtiendo en ninguna divisa de ningún país es decir tú la inversión que haces a este fondo de inversión a esta plataforma no la haces en ninguna divisa se hace a través de bitcoins de pronto ya lo has escuchado has escuchado esta terminología este criptoactivo y este criptoactivo es un criptoactivo descentralizado no es regulado por ningún país no es regulado por ninguna nación y lo que permite es que tú hoy puedas construir un equipo de inversionistas sin los límites de esa regulación del sistema tradicional además de eso complementarlo a través de lo que es el mercado multinivel que hoy por hoy es la industria que más dinero está facturando en el mundo gracias a lo que es la era digital lo que queremos hacer aquí es abrirte caminos transparentes para que tú puedas tener también una estabilidad financiera eso es lo que hacemos ahora quiero que tengas algo claro una de las interrogantes que muchos de nosotros nos hacemos diariamente cuando queremos invertir nuestro dinero es la seguridad y en esto quiero que tengas claro la seguridad radica precisamente en las alianzas que se hacen tú veías las personas que estaban aquí desde el inicio veían un video donde precisamente de los mismos brokers con los que trabaja nuestra plataforma nos felicitaba por los dos años de operación que tiene este maravilloso proyecto pero quiero que entiendas algo qué son los brokers sé que muchas de las personas que están aquí no tienen ni idea de qué les estoy hablando entonces voy a hablarles en esos términos que ustedes conocen qué es un broker para luego de eso mostrarles a ustedes por qué genera una rentabilidad o una seguridad estos brokers con los que estamos hablando un broker financiero es una entidad escucha bien una entidad o una empresa financiera que ejecuta órdenes de compra y venta y cobra una comisión por este servicio un broker o corredor de bolsa con licencia cuenta lo que hace es operar operar escucha bien hacer las órdenes de operaciones de compra y venta en la bolsa de valores y en los mercados bursátiles esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora quiero que entiendas algo en el mercado hay muchísimos miles de brokers empresas reguladoras o empresas intermediarias entre ese mercado y los traders nosotros contamos con uno de los mejores a nivel de toda Latinoamérica por eso es que hoy este proyecto se hace mucho más sólido estamos hablándote de esto que tú ves en pantalla y que actualmente son cinco de los brokers más reconocidos y regulados a nivel mundial brokers que han cumplido con estándares sumamente altos y sobre todo han ganado premios por esa labor que están desarrollando es decir nosotros no estamos jugando en los negocios estamos trabajando con los mejores porque queremos llevar esa solidez y respaldo ahora ¿cómo inicias? porque ya luego de esto demostrarte cómo lo estamos haciendo cuál es la visión cómo empezamos a generar la seguridad que te mostramos ¿cómo inicias? simple iniciar es lo más simple debe registrarte a través de un link referido que te va a compartir alguien que ya es parte de ix inversor seleccionas el plan de inversión que quieres y lo compras así de simple así de simple con estos pasos ¿cuáles son los planes de inversión que tenemos? bueno si tú eres una persona que todavía está empezando en este mundo que quiere empezar a rentabilizar un par de ahorros capitalizar ganancias después puedes escoger el que tú quieras planes como estos que ves en pantalla de 100 dólares hasta 50 mil dólares depende de ti yo no te voy a decir inicia con uno inicia con otro inicia según sea el deseo de ganar que tú tengas si quieres ganar mucho empieza con mucho si quieres ganar poco entonces empieza con poco pero quiero que tengas algo claro la ganancia que tú vas a generar aquí es del 300% sobre tu inversión es decir vas a triplicar tu capital de una manera inteligente aquí es donde empieza el dinero a trabajar para ti y no tú para el dinero aquí puedes escoger el plan que tú desees como te decía planes de cualquier cantidad puedes tenerlo de 10 mil de 20 mil de 30 mil dólares de 40 mil de 50 mil puedes iniciar con el de 100 con el que tú desees puedes iniciar pero el punto está en que inicies en que si la persona que te invitó hoy a la sala te invitó es porque ya está ganando a través de esta inversión a través de este proyecto a través de esta plataforma maravillosa ahora adicionalmente a eso hay muchas personas que inician inician con 100 dólares con 300 dólares porque tienen un poco de temor un poco de miedo seguramente han escuchado experiencias ajenas de otras personas que de pronto no les ha ido también en algo similar no igual porque igual como nosotros no tenemos y de pronto empiezan pequeños porque de pronto tienen algo de temor algo de miedo pero una vez empiezan a ver las ganancias dicen oye yo no me quiero quedar con este plan pequeño quiero subir mi plan entonces puedes hacer el plan de actualización o de upgrade que puedes hacer dentro también de esta plataforma pagando solamente la diferencia por ejemplo voy a retroceder un poco digamos que tú inicias con un paquete de mil dólares pero te das cuenta que la rentabilidad es absoluta y dices yo quiero tener un paquete de 10 mil tengo los 9 mil entonces lo único que pagan es la diferencia para tener ese paquete de 10 mil solamente actualizas y pagas la diferencia de 9 mil dólares eso es lo que tú puedes hacer inicia en grande para que ganes en grande esa es la salvedad que yo te hago ahora como ganas préstame muchísima atención porque a los que les gustan los números esto les va a encantar ¿cómo empiezas a ganar? primero hay que basarnos en que vas a ganarte el 300% de tu plan de inversión es decir que tú vas a triplicar tus ganancias ganas de dos formas de manera pasiva como socio inversor es decir tengo un dinero guardado quiero moverlo quiero que se rentabilice no hago nada espero recibo mi rentabilidad diaria de lunes a viernes y gano en 200 días hábiles estoy hablándote aproximadamente unos 10 meses aproximadamente en lo que tú vas a tener la totalidad de estas ganancias pero de manera diaria vas a recibir tu rentabilidad y de manera activa para las personas que son como yo que son emprendedores que son creadores de red que les gusta compartir lo bueno con los demás entonces está el sistema multinivel o red de mercadeo que está pero de locura y en este plan de mercadeo directo o multinivel hay dos bonos aceleradores aclaro no es que vas a ganar más del 300% que ya te promete la empresa no es que simplemente vas a acelerar el tiempo de ganancia para que tú puedas rentabilizarte muchísimo más para que puedas capitalizarte perdón de manera más rápida si tú quieres ganar rápido entonces empieza a compartir esta oportunidad con todo lo que puedas con tu papá con tu mamá con tu vecino con tu ex con todos los que puedas hacerlo porque esta oportunidad está de locura mira nomás el primer bono que encuentras en nuestra plataforma es el bono directo que es el bono directo simplemente ganas el 6% del plan de inversión adquirido por tu referido es decir por cada persona que tú invites a este proyecto de inversión y haga una inversión tú ganas el 6% entonces te voy a poner un ejemplo digamos que tú invitas a tu amigo Juan y Juan entra con un paquete de mil dólares de esos mil dólares tú te ganas 60 dólares ese es el 6% que tú te ganas pero como esto acelera el proceso entonces te voy a explicar mira esto es un tema matemático para que lo tengas claro mil dólares van a generar una rentabilidad diaria del 1 al 2% diario en los 10 meses es decir esos 200 días que tenemos entonces haciendo un cálculo matemático te dan cuenta de que tú puedes recibir unos 15 dólares diarios teniendo en cuenta el promedio es decir que te pagan 1.5 de manera diaria eso quiere decir que 15 dólares diarios lo que tú estarías haciendo al ganarte este bono es acelerar 4 días solamente con un referido que tú tengas en este caso y de esta forma tú vas acelerando el tiempo ya no tendrías que esperar 200 días sino que tendrías que esperar los días necesarios los 196 días ya que el plan empieza a generarte ganancias estos 60 dólares tú puedes tenerlos allí o puedes empezarlos a retirar una vez ya tú tengas por lo menos el 10% sobre el paquete de inversión que tú tengas el otro bono que tiene la empresa es el bono binario quiero que tengas claro esta parte el bono binario no es más que la conformación de equipos un equipo derecho un equipo izquierdo eso es lo que haces eso es lo único que tiene que cumplir la única condición para poder ganar y comisionar en este bono dos afiliados directos en extremos opuestos aquí vas a ganar el 10% de la línea menor de puntos ¿qué quiere decir eso? cada paquete de inversión cada paquete de inversión escucha bien genera un puntaje en el caso de los referidos directos en tu equipo genera el 50% de los puntos es decir en este caso para que lo tengas claro mira un paquete de mil genera 500 puntos un paquete de 3 mil dólares genera 1500 puntos en el caso de los referidos directos entonces ¿qué pasa en este negocio? la compañía hace un cruce binario te van a pagar del lado donde menos tienes puntos en este caso de los 500 puntos te pagan el 10% es decir 50 dólares ahí adelantas unos 3 días más y ya evidentemente vas a poder ganar en muchísimo menos tiempo eso es algo increíble entonces tú puedes o esperar los 200 días en los que te paga la empresa haciendo nada o puedes acelerar todo el tiempo que quieras y recibir inclusive el 300% en un mes en una semana depende de cuántas personas tú quieras compartir esta oportunidad y voy a aclarar algo es opcional no estás obligado a traer a otras personas no estás obligado a crear red tú puedes simplemente ser un socio inversor das tu capital y ganas dinero pero si tú eres una persona que le gusta ganar mucho más rápido entonces sencillamente invita a tantos como tú puedas adicionalmente a eso el retiro de ganancias es muy sencillo y esto es algo que me encantó algo que me encantó cuando me dijeron de que yo podía retirar mi dinero cuando yo quisiera si yo en un solo día gano mucho más del 10% de mi inversión es decir si yo invierto mil puedo retirar desde 100 dólares en adelante y lo más interesante y lo que me sorprendió cuando yo escuchaba los zoom escuchaba que decía que el retiro de ganancias demora de 3 a 10 minutos pero que habían récords en que en solo 4 segundos 5 segundos llegaba el pago esto es algo impresionante y lo mejor de todo es que esta empresa no se queda con nada te da todo y obviamente quiero decirte que de esos retiros que tú hagas el 5% pues obviamente es el costo transaccional que va a cobrarte por ese retiro que tú vas haciendo pero es algo increíble y obviamente vamos a tener también posteriormente para las personas que quieran tener su tarjeta propia donde puedan descargar sus ganancias pues también no pueden tener tarjeta física totalmente tienes que solicitarla tienes que hacerlo para que también puedas ver las ganancias en este mercado y las personas te pregunten esa tarjeta de qué es de mi proyecto de inversión en el cual estoy ganando en bitcoins pero puedo pagarte a ti hoy con esta tarjeta eso lo puedes hacer también adicionalmente a eso nuestra empresa tiene un proyecto tremendo de reconocimientos y también de premios donde estamos premiando a esos emprendedores premiamos a esas personas que les gusta compartir esta oportunidad y por ejemplo este premio como un iPhone 12 Pro imagínate eso para que te tomes tus super fotos para que grabes todos los videos que quieras lo único que debes hacer es completar 50 mil puntos en el binario es decir debe generar ganancias debe generar ganancias te damos premios para que ganes dinero imagínate eso también puedes tener una MacBook Pro si completas el rango de empresario con 100 mil puntos así mismo un Rolex imagínate tú con un Rolex en tu mano lo que debes hacer es tan simple como llegar a un millón de puntos y recibir ese Rolex para que lo disfrutes para que vaciles para que te tomes muchas fotos y las subas a Instagram o donde tú quieras o simplemente para que puedas seguir invirtiendo y puedas mostrar una calidad y estilo de vida imagínate eso también X Master 3 millones de puntos y recibes un crucero todo pagado para ti y un acompañante para que te vayas con tu esposa con tu esposo con tu novio con tu novia con quien tú quieras y disfrutes de la experiencia de lo que es la vida en abundancia gracias a este maravilloso proyecto y para los que quieren más para los que les gusta ir por más el Super Master viaje a Dubai dos personas por cinco días todo pagado imagínate eso una vida del sueño todo eso es posible si tú tomas una decisión hoy si tú estás listo para iniciar en este momento lo único que tú debes hacer en este momento es decirle a la persona que te invitó a la sala oye yo quiero entrar ya yo no puedo esperar más entendí o no entendí pero yo sé que ahí se gana dinero sé que se gana dinero tengo tanto y quiero iniciar con tanto y dígale yo quiero triplicar mi capital si tú estás listo para emprender si tú estás listo para ir por más si no eres de los que se conforman con lo que el sistema les ofrece entonces hoy estás escuchando la mejor de todas las oportunidades de inversión jamás vistas en Latinoamérica y tú puedes apoderarte de eso puedes empezar desde este preciso momento solamente pídele el link de registro compra tu paquete y selecciona el que tú quieras pero inicia en este preciso momento porque tu vida puede cambiar solamente a través de una decisión y esa decisión debe ser unirte a X Inversion yo les bendiga a cada uno de ustedes recuerden que les habló Efraín Díaz y para mí será siempre un placer compartirle esta tremenda oportunidad a Alexander a Arníbal a todas las personas gracias por esta oportunidad y si tienen preguntas es el momento de hacerlas para que todos nosotros podamos respondérselos yo les bendiga hola así es Efraín bien vamos entonces a dar paso con las preguntas la única regla requisito es cámara encendida ya y que se identifiquen con su nombre y su manito del cual levantar vamos empezando por acá con Danilo Urbano Danilo muy buenas noches buenas noches ¿me escuchan? sí te escuchamos un gustazo primeramente a las personas que me están escuchando bueno yo la verdad les agradezco por esta oportunidad que me han brindado ¿no? de ser parte de IX Inverso prácticamente estoy poco tiempo la verdad yo siempre he pedido que me ayuden con el Zoom para ver que días nomás se dan pero prácticamente la persona que me inscribió me inscribió yo me inscribí hace un mes y medio y recién me ha activado esa persona no es mucho que me ha activado entonces yo la verdad no entendía cómo es el sistema del negocio ¿no? la verdad creo que hicieron mal las cosas y o sea me gustaría saber qué días nomás dan las capacitaciones para yo mismo enfocarme o empoderarme de mi negocio porque prácticamente es el negocio de uno y uno tiene que empoderarse para seguir adelante y claro una persona que ingresa este tipo de negocios es para cumplir los sueños o para salir adelante y me gustaría conocer informarme enfocarme más para hacer que las cosas sucedan y bueno gracias por este tiempo y me gustaría ver si es que alguien me pueda ayudar porque la persona que me inscribió es una persona de 74 años casi no tiene mucho conocimiento de la tecnología pero me gustaría saber cómo cuál me va a ayudar en los o alguien me va a ayudar en las capacitaciones para yo educarme y poder invitar personas ¿está bien? ¿sí? ¿sí? ¿sí me escucha? sí, sí sí, sí te hemos escuchado este mira las capacitaciones son días lunes miércoles y los días sábados los días miércoles es una este una reunión muy especial porque tenemos a nuestro master trader este Mauro Vallejo desde Colombia entonces es un día muy especial y capacitaciones este de uso interno para todos los usuarios que tengan cuenta activas ni X sin brazos los días martes y los días jueves o viernes ok y ¿hay alguna persona si me podría ayudar para que me capacite o alguien que me ayude ya sea de la ciudad de Quito claro este mira bueno como la persona me dices que te te afilio que te envio este el link entonces tendrías que estar activado los grupos agregado los grupos de Telegram donde este se pasa información diario de las de las reuniones y de los comunicados oficiales ya eh ¿será que alguna persona me puede ayudar agregándome a ya te ya te Danilo ahí te voy a escribir te dejo mi contacto y me escribes para yo este pedirte un requisito pues de poderte estar agregando el grupo de Telegram ya donde podrás estar informado de todos los de todas las noticias y todas las reuniones que se realicen ahí ok 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 muchas gracias de que lo infinitamente agradecido y he visto que es un proyecto muy bueno y me comentaban que eh le escuchaba una señora que tenía tarjetas que se sacaba se sacaba tarjetas no sé no sé algo así eh entendí para poder cobrar sí hay un ya está ya está es un proyecto ya hecho realidad entonces este mira es cuestión nada más de que te sigas capacitando Danilo personas así como usted este que sean este que les guste la capacitación que sean de arranque para capacitarse hermano y buscar y autoeducarse entonces este sería bueno que entraras a las capacitaciones porque si de hecho que ya 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 están estamos despliegar un poco aquí con las tarjetas es un pre-registro de un bloque primer bloque que era de 10.000 personas de 10.000 registros y entonces apenas bueno vamos hasta hasta hace unos días que nos comunicó nuestro líder Alexander vamos por 7.000 registros apenas entonces nos falta cuando lleguemos al tope de las 10.000 normal llegan todas las tarjetas ok ok y la última preguntita si es tan amable de aquí para adelante que tiempo seguirá este negocio esta empresa que proyección tiene muy buena pregunta Donero muy buena para usted y para todas las personas nuevas este proyecto es me atrevo a decir lo que es el número uno el número uno en estar operando con una actividad real aquí es lo que es una actividad real es ejercer el trabajo en lo que es operar en la bolsa de valores mientras exista la bolsa de valores y X inversos seguirá operando mi estimado amigo David muchas gracias les agradezco y gracias por su tiempo su tiempo de todos es valioso y gracias por el tiempo que me ha brindado y la información infinitamente agradecido y seré parte de este equipo listo listo gracias bien continuamos María Zambrano bueno veo un caballero ahí que tal muy buenas noches active su micrófono buenas noches hola su nombre Nelson Zambrano hola Nelson Jesús Zambrano sonido desde Esmeralda quería que me apropieran las preguntas sobre cómo yo acumulo puntos es decir cómo llego a 50 mil puntos a 100 mil puntos a un millón de puntos en qué relación voy y yo sumando esos puntos de acuerdo a cuántas personas voy sumando esa parte ya lo tengo claro listo listo mira para usted llegar a los puntos que estuvo viendo ahí la presentación usted estuvo visualizando entonces para llegar a ese puntazo que tiene el team primeramente hay dos lados en su back office en su plataforma es el lado derecho y el lado izquierdo un lado es por ahí de los puntos por derrame ya el otro punto el otro lado es por las las personas que hacen recta en el cabello en este caso por ejemplo por cada persona si usted llega aquí bajo su link digamos un ejemplo una persona invierte un paquete de mil dólares compra un paquete en este caso la mitad está llegando en puntos por ejemplo mil dólares entonces serían 500 puntos que usted estaría obteniendo en una de sus piernas en que sea el lado derecho o el lado izquierdo una vez que usted defina su pierna de poder su pierna de trabajo esos puntos se van visualizando en la parte mano derecha de la parte superior de su plataforma donde están los puntos de carrera el primer el primer rango se tiene si no más me equivoco con 50 mil puntos ya entonces Ray Zambrano no sé si te habría respondido a tu pregunta si si yo debo si yo debo tener por ejemplo 50 mil puntos que en el banco debería tener una de 100 mil dólares bueno si o sea si usted lo ve de esa manera si pero si usted conforme va en el transcurso en el transcurso de este proyecto usted invitando a la zona le gusta compartir el negocio por ende se lo van agregando de acuerdo a los paquetes que usted vaya comprando como le vuelvo a repetir es la mitad del punto en los que se vea respetado Iván hola si mi hermano me permite complementarte un poco para responderle aquí al caballero amigo para que lo veas de pronto desde el punto de vista de ganancias lo que debes hacer en el sentido de los puntos es que cada paquete de inversión genera un puntaje explico esto para que quede claro cada paquete de inversión genera el 50% en puntos para cada persona que refiere directamente es decir si tú invitas a un amigo y este amigo genera un puntaje digamos compra un paquete de inversión de mil dólares genera para ti 500 puntos en el lado derecha e izquierda donde tú lo ubiques cierto ahora genera también de eso el 25% en puntos a las personas que caigan de RAM es decir si de pronto esta persona que tú afilias cae debajo de otra o que a ti tu líder están cayendo personas en tu red de trabajo genera un 25% pero para que puedas entender el tema de los premios como tal para llegar al primer premio lo que tú tienes que hacer y voy a mostrar pantalla para que lo puedan ver para que lo puedan ver es esto es generar binario entonces aquí los 50.000 puntos se traducen aproximadamente en 5.000 dólares aproximadamente en costos en binario para que se pueda más o menos entender entonces 50.000 puntos se van generando y dependiendo de la construcción de binario que se generan recuerden que se paga el 10% de la pierna más corta que se va generando puntos para que lo puedan tener un poco ahí más claro no sé por ahí si estaba ahí alguna duda bueno alguna otra pregunta Sandrano no no creo que nos falta todavía un poco más de la agonía sobre ese tema pero entiendo que no solamente es sobre la mitad de los puntos que sobre el valor que compra una persona o que adquiere una persona sino que adicionalmente de la parte binaria se va complementando con lo que se van sumando de otras sumas exactamente exactamente listo listo te invitamos para las capacitaciones este Sandrano Nelson listo listo continuamos por acá a ver las cámaras encendidas Guillermo Salera Guillermo hola muy buenas noches activa ese micrófono como están emisiones si me escuchan tienes una interferencia este Guillermo ahí no se te logra se escucha por parte vamos a ver intentar intentar bueno yo lo que quería saber es el punto que tocó el otro compañero que salió sobre los puntos y otro otro punto que quería explicar cómo puedo adquirir los maquetes con la persona que me invitó o dale para ahí no lo que se escucha no lo que se escucha es una pregunta si mira la pregunta es este en cuestión también no le quedó clara en cuestión de los puntos que explicabas y también es donde puede comprar en este caso los paquetes que estaba en la presentación ok bien para que quede claro el tema de los puntos voy aquí nuevamente de la lámina para que cada una de las personas esté clara no sobre los puntos y lo entendí yo ya ya lo que explicó anteriormente ah ok y la segunda pregunta entonces cuál era amigo este donde comprar los paquetes en este caso sería con la persona quien sí claro a ti la persona que te invitó la persona que te invitó te asesora en esta parte para comprar el paquete de inversión que tú quieras comprar pero es la persona que te invita la que te puede asesorar en esta parte o que el hermano me invitó y yo llamé a correr a un señor que le pide marcharla que estoy hablando yo entonces sería ahí todo recorrer a la persona o cómo sería este caso exacto contacta a la persona que te invitó en este caso y si de pronto la persona que te invita está de pronto igual de confundido en la información contacta también a su líder directo para que lo pueda asesorar en esta parte porque la clave está precisamente ir a esa cadena ascendente que les va a poder ayudar ahí seguramente vas a encontrar líderes que te van a apoyar en todo el proceso te van a ir guiando de manera más tranquila te van a ir mostrando el paso a paso y obviamente te van a ir enseñando para que tú lo sepas hacer posterior ok muy amable gracias bendiciones listo gracias Guillermo continuamos por acá con Teresa Cabrera Teresa muy buenas noches habilite su micrófono hola hola Teresa no está por ahí continuamos con Cristian buenas noches hola ¿qué te pasa? la verdad muy contenta de estar aquí pertenecer a este AX Inversos ya pues hace un mes más o menos que estoy aquí en esta hermosa empresa muy contenta la verdad y mi pregunta es que tengo mis hijos y quieren ingresar en Bélgica allá es 100 euros entonces ¿cómo tendría que hacer los registros con ellos? ¿en qué país me dijo que tenía sus familiares sus hijos? sí en Bélgica Teresa Teresa buenas noches para todas las personas nuestro proyecto tiene dominio que está habilitado para cualquier parte del mundo ¿sí? donde tengan conexión a internet lo pueden hacer ¿sí? en el país prácticamente no tenemos todavía ningún registro dentro de la base de datos no tenemos ningún registro en Bélgica pero lo pueden hacer sin ningún problema tendríamos que verificar cuáles son los métodos de pago a pesar que para los países europeos pues está habilitado lo que es con BASE y está habilitado lo que es PAPA ¿sí? donde pueden retirar normalmente a los bancos locales lo hace el Reino Unido lo hace España lo hace Italia lo hace la mayoría de los países que están en Europa ¿sí? lo hace Suiza lo hace Francia entonces sí tendríamos que ellos que revisen cuáles son los métodos más más prácticos como lo puedan manejar pero te digo que es mucho más fácil que manejarlo acá en Latinoamérica que tenemos pues algunas previsiones con el con el con el con el con el con el o sea es básicamente es más fácil hacerlo allá si no tenemos aún todavía registros allá pero lo pueden hacer lo pueden hacer y para iniciar lo puedes hacer desde acá simplemente pues ellos se registran desde allá enviando tu enlace de patrocinio pues envíes enlace ellos lo que hacen es registrarse y les puedes ayudar pues para iniciar con la compra de Bitcoin hasta que ellos se vayan familiarizando cómo lo pueden manejar allá que te digo que no es difícil existen tarjetas perdón existen procesadores de pago directamente a los bancos muchas gracias preguntita yo quería saber qué días son las capacitaciones me gustaría capacitarme y aprender un poquito más cada día muchas gracias una recomendación una recomendación donde se aprende muchísimo cómo manejar el negocio cómo llevarlo saber lo que estamos llevando las personas centrales de la presentación del negocio donde lo vamos a conocer a fondo el concepto claro de lo que estamos haciendo porque somos un negocio descentralizado que es lo más importante y lo que está fundamentado en nuestro negocio asistir a todos los Zoom que son lunes miércoles y los días sábado si no necesitan la presentación y se habla de qué es lo que estamos haciendo y lo que son capacitaciones para socios activos pues son los días martes y jueves donde líderes colaboradores pues nos ayudan al tema técnico manejo de la copis y manejo pues de monederos y lo que es el comercio de la street entonces pues casi tenemos toda la semana que tenemos con información valiosísima así que yo les pido que asistan así que esta educación pues en eso se basa en el próximo negocio conocer y educarnos para poder transmitir de la forma correcta como lo estamos haciendo muchísimas gracias a este magnífico grupo y la verdad que estamos muy contentos yo ya estoy cobrando y estoy muy feliz la verdad yo les comparto mucho pero no creen y no confían porque han perdido mucho dinero en muchas empresas entonces todavía están a pesar que también perdían anteriormente pero ahora es ahora como digo ahora es el el tiempo de recuperarse que no 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 no